Que suena el acordeón con el compañero Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón, compilando mi color Para cada ciclo suyo, me encuentro el mejor Me dicen el camaleón, compilando mi color Para cada ciclo suyo, me encuentro el mejor Camaleón, yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón, compilando mi color Para cada ciclo suyo, me encuentro el mejor Para cada ciclo suyo, me encuentro el mejor Para cada ciclo suyo, me encuentro el mejor Yo soy el camaleón Camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y el grito de todos los niños, papá Y el grito de todos los niños, brazos Y el grito de todos los niños, brazos Y el grito de las sesiones, que no le ha hecho noche al marido ¿No? Muchas gracias, muchas gracias Camacama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Camacama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón A mí me dicen en el camaleón, porque ya no hay color para cara, si no siento más de color para cara, si no siento más de color para cara, si no siento más de color para cara. Yo soy el camaleón, yo soy el camaleón, yo soy el camaleón. El stand donde abran el ajo. El stand donde abran el escándalo. El stand donde me escuchen los ritos. El Day Néstor Un abrazo. Desde ahora, mejor al boom se puede consumir la cúb however, ya no hay color para cara, si no se puede consumir el camaleón, porque ya mucha gente no va a화 con el hem. ¡Suscríbete al canal!